El Lul Entonces dice, ¿qué? No pasa nada. Uno puede hacer lo que quiera y el mundo no pasa nada. Al revés. Si te haces a ti que empiezan los problemas. Así uno me dijo. Así una persona me dijo. Entonces, ¿cuál es? Si tú le contestaste a esa persona, ¿qué le contestas tú? Pagan aquí, pero que arriba se van a cobrar todo. Se van a cobrar allá. Pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo aquí tranquilo. Después vemos. Después vemos. Después vemos. Así dice, ¿verdad? Eso. Ahí vemos que hacer. Así hay gente que dice así. Entonces, ¿qué tú le contestas a esa gente? Pero la verdad es que la gente no sabe y no sabe y no entiende que el éxito no es lo que la gente, lo guim, piensa. Ese es el error grande, grande, grande de la gente. Toda la gente cuando quiere saber qué se llama tener éxito, ellos van a preguntar a los guim. ¿Qué de los guim opinan? Y según eso ellos deciden qué se llama tener éxito. Pero ese es el error. Ese es el error grande que tienen esta gente. Que ellos no ven las cosas de manera verdadera. Lo ven de manera jitsoní. Externa, por fuera, de mentira. No es el éxito verdadero. Una persona, supa los guim, ¿qué se llama tener éxito? Tener mucha plata o tener mucho poder. Poder o plata. Son las dos cosas que para los guim son lo máximo que hay. ¿Verdad o no? Eso para los guim, eso es lo más importante que hay en el mundo. Si una persona no tiene plata, no vale nada. Así dicen, ¿cuánto vale este? Así dicen, ¿cuánto vale este? El valor vale según qué? Según la plata. El problema es que aprendieron de los guim, aprendieron de los guim. Eso es algo que lo aprendieron de los guim, no lo aprendieron de la Torah. La bolsa, la bolsa, la bolsa, se llama shuka, shuka on. Sí. ¿O qué se dice? ¿O de coja? No, no, on es plata. Es plata, on es plata. Es la vida eterna de toda la humanidad. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué ha sido así? No, entonces, eso es lo que los guim le llaman éxito. También, entonces, pero nosotros los yudim, nosotros vemos las cosas diferentes. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero es muy importante antes de Rosh Hashanah, porque muchas veces una persona puede tener muchísima plata, pero que puede tener muchas cosas que no la puede disfrutar. Entonces, ¿qué hicimos con la plata? ¿Qué ganaste con la plata? Ese es el problema chiquito que hay. Pero al problema grande es una vez el Stapler, ustedes saben que el Stapler, él era el Kilotiaco, el papá era Ojaim Kanievsky. Entonces, él una vez, su esposa le preguntó, le dijo, tú haces metilaco mucha agua, y la guimara dice que hace riqueza, eso trae riqueza. Y también la guimara dice que el que da maacer se hace rico, y tú das maacer y haces mucha agua, y no está tu riqueza. Entonces, dos veces diferentes cada vez le demostró otra cosa. Una vez le demostró, le dijo, mira a mi hijo Ojaim, esa es la riqueza mía. Tener un hijo como Ojaim Kanievsky, eso vale más que toda la plata del mundo. ¿Cuánto uno pagaría para tener un hijo como él? Bien, eso es lo primero de todo. Segunda cosa que le dijo, le mostró sus libros Kilotiaco. ¿Le mostró? Sus libros que él escribió Kilotiaco. Los libros Kilotiaco es algo increíble, porque es un haham contemporáneo, que no hay ninguna yeshiva en el mundo que no está su libro. No existe una persona que estudió yeshiva que no estudió de su libro, no existe. Eso hay que tener ese juz muy grande, eso no es algo que es normal. Y es contemporáneo, hace dos días. Exactamente. ¿Y cuántos libros hay hoy en día, Baruj Hashem? ¿No es que faltan libros? Hay sin fin de libros, y el libro de él no hay persona que no lo ha estudiado, y varias veces, y muchos estudiaron de su libro. Entonces, eso es una riqueza grande. Yo siempre lo digo sobre el Rosh. Es feo un poco decirlo, pero bueno, el Musar vale la pena. Ustedes saben, el Rosh era rabino, nació en Alemania, y se tuvo que escapar, había persecuciones allá, se escapó y llegó a España. Llegó a Barcelona. Averigua eso, te lo dejo de tarea. Hace 700 años más o menos. Entonces, él llegó, él se salvó por un sueño. Le vino su papá en el sueño y le dijo, escápense ya, en Shabbat. Se escaparon en Shabbat, y en la mañana vinieron, mataron a la gente de la ciudad. Bueno, eso son historias largas, pero él llegó a Barcelona. Llegó a Barcelona, el Rashba lo conoció. El Rashba le mandó carta a la gente de Toledo, les dijo, les tengo un rabino para ustedes de primera, llévenlo de rabino. Él llegó a ser rabino en Toledo. Ahora, después que él falleció, tenía varios hijos. Pusieron a su hijo grande de rabino, esa era viuda. La viuda, el hijo de Rosh. Tenía otro hijo más, se llamaba Rabí Ako. El Rabí Ako es muy famoso, ¿por qué es muy famoso? El tour. Todo el tour lo escribió él. El tour es la base del Shuhana Ruh. El Betiosef es la explicación sobre el tour. Es casi, casi se puede decir, no hay un día en el mundo, en el año, que no hay por lo menos mil personas que estudiaron ese libro. No existe. Todo el tiempo la gente está, cada persona que quiere estudiar un alhajá como Benadá, a la fuerza tiene que estudiar con el tour. No hay forma de brincarse. El tour es uno de los posquín más estudiados en el mundo. No de ahora, desde que lo escribió hasta hoy. Ese libro no para de estudiarse y de imprimirse y salir y todo el tiempo. Y no tiene fin eso, porque no existe estudiar un alhajá sin hacer el tour. Ahora, si ustedes ven quién era el rabino en Toledo después que falleció el Rosh, rabiuda. Tenía parnasá, tenía sueldo, bien. Hoy en día, quedaron las alhajot de él, las que trajo su hermano en el tour, son las que conocemos. Hace 100 años imprimieron un libro chiquito de él, se llama Zijroni Udá. Un libro chiquito de alhajot de él, así. Ahora, el rabi Jacob era pobre, hasta tanto era pobre, que le preguntó a su papá si él, para él, dice el alhajá, que haz tu Shabbat como hol y no necesites de la gente. Y su papá le dijo que sí, que él es la persona para eso, adecuada para cumplir esa alhajá. ¿Qué quiere decir? En su vida sufrió, puede ser. ¿Pero qué? La riqueza que recibió no tiene fin, no tiene límite. Que todo el alhajot de alhajot de alhajá están basadas en su libro. ¿Qué una persona puede esperar más que eso? Es algo que no se puede ni entender. Por eso es que nosotros, el concepto de nosotros de éxito, no podemos aprender de los huynos. Tenemos que hacer Teshuvah para Rosh Hashanah en eso. En eso. Si una persona puede venir todos los días a la tefilá con miñán, estudiada, fiumi, es el éxito. Hay gente que no tiene el mérito de eso. Hay gente que vive en lugares que no hay miñán. O que tienen problemas con la parnazá, de repente viene alguien, le dice, tengo que me arregles algo en la casa, no sé qué, no puede llegar al miñán. Yo conozco gente que les pasa eso. ¿Verdad o no? No siempre uno así, siempre uno puede hacer lo que quiera, y ve a uno barmiñán, le da una enfermedad, no puede venir a la tefilá. Yo qué sé, que mil cosas pueden pasar. Entonces uno que puede cumplir la mitzvot como debe de ser, puede estudiar Torah como debe de ser, puede hacer lo que Hashem quiere como debe de ser, eso es el éxito más grande que existe. ¿Y cuál es la prueba que es eso, verdad? ¿Qué va a pasar cuando vengan Mashiach? ¿Para qué todos esperamos Mashiach? ¿Mashiach? ¿Qué no Mashiach? ¿Qué quiere Mashiach? ¿Qué van a hacer Mashiach? ¿Qué dice el Rambam? En Selon y Tabú, no tuvieron deseo todos los Nebihim y los Jajamim para llegar a Mashiach, ¿solamente para qué? Para que puedan estudiar Torah y cumplir las mitzvot sin problemas. Que no tengan cosas que impidan trabajar a Hashem. Quiere decir que eso es toda la meta del mundo. Estamos esperando para llegar el momento que podamos estudiar Torah todo el día sin parar y podamos hacer mitzvot sin parar y no tengamos Yeser Aral que nos moleste y no tengamos Goim que nos moleste y no haya problemas que nos molesten. Todo eso no porque queremos estar en la playa a tomar café. No es eso lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Eh? ¿Por comer helado? ¿El helado? No para comer helado. No dice en ningún lugar que el Mashiach va a venir para comer helado. En ningún lugar dice eso. ¿Qué dice? Para estudiar Torah y cumplir mis otros. ¿Qué significa eso? Porque ¿qué es el éxito? Cuando uno tiene posibilidad de estudiar Torah y cumplir mitzvot, eso es la veraja. Por eso mi abuelo decía que cuando dice en Rosh Hashanah el libro de la vida, el libro de la muerte. Dice ¿qué es el libro de la vida y qué es el libro de la muerte? Él decía ¿sabes qué es el libro de la muerte? Que tú vas a tener mucha plata, vas a tener paseos, vas a tener mucho helado y mucho lo que tú quieras, todo o la más le vas a tener. Es el libro de la muerte. Porque perdiste. Pero ¿qué es el libro de la vida? Que vas a poder estudiar mucha Torah este año, vas a hacer muchas mitzvot este año, hacer Torah tefilot como debe de ser este año, cumplir todas las mitzvot bien. Eso es el libro de la vida. El libro de la vida es que una persona que Hashem lo quiere, le da mérito de hacer mitzvot, hacer mit Torah. Una persona que Hashem no lo quiere, dice ya lleva, 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 vete de acá. Te lleva lo que, ¿qué quieres? ¿Quieres chocolate? Lleva chocolate, jalas, vete de acá. ¿Quieres plata? Te doy plata, ya, va, va, ya. No, no molestes. Biduco eso. Ese es el concepto. Quiere decir que nosotros, para nosotros, éxito es cuando uno está más cercano a Hashem. Y falta de éxito es cuando uno se aleja de Hashem. Eso es una cabeza de Yehudí. Por eso mi abuelo decía que en el libro de la vida, el libro ha muerto. ¿Quién escribe a las personas en el libro de la vida, la vida y la muerte? Uno mismo. Uno mismo. Tú decides dónde quieres estar. Tú decides en qué libro tú quieres estar. Tú decides. Entonces, todo el mes de Lul, ¿qué hacemos? Nosotros un mes entero nos metemos en la cabeza de la idea. Quitar las ideas que nos meten los bohímen en la cabeza, que nos enredan la cabeza todo el año, que nos vuelven locos, que nos dicen que tener plata es éxito y tener bote, ¿sabes qué es un bote? Un bote, ¿sabes qué es un bote? Es éxito. Ellos dicen así. Una lancha. Y así, cosas así. Ellos los bohim para ellos, eso es éxito. Eso es. O ¿saben qué hacen los bohim? Una cosa increíble. Van a pescar y después que sacan el pez lo tiran de vuelta. Eso es lo máximo que hay. Nada más que se saque una foto. Si no sacó foto, no salió y dejaba. Pero van ahí tres días. Tres días de su vida pierden para ir a pescar y tirar. Pescar y tirar. Esa es una ley del país, ¿no? Sí, ya sé. Pero si no te dejan llevar pescado, no vayas. O sea, no vayas. O sea, no vayas. O sea, no vayas. Pero ven cómo los bohim, cabeza de bohim. Eso es cabeza de bohim, eso. Perder el tiempo. ¿Para qué van a ir? Para perder el tiempo. Eso es bohim. Eso es bohim. Pero oye, Panamá, papá, que tú tienes que lo que pesca. Hay ciertos pescados que... Sí, es ilegal, ilegal pescados. ¿Cierto? Está bien, pero una persona que hace eso es una cosa de bohim total. La Gemara dice que se asura hacer eso. Es como Zahar Balejaime, eso quiere molestar a los peces, hay jazitos. Es mamá, se asura hacer eso. Yudí, no es cosa de yudí, es cosa de goy. Eso es cosa de goy. Pero eso es toda la cabeza de goy. Cabeza de goy no entiende para qué está aquí. Entonces busca cómo pasar el tiempo así, pasar el tiempo, relajarse y olvidarse del mundo. Entonces cada vez que puede más olvidarse, prefiere. Nosotros no lo queremos olvidar, vayal. Queremos todo el tiempo estar concentrados y saber qué tenemos que hacer y no olvidarnos qué tenemos que hacer. Eso es la Teshuvah de Elul verdadera. La Teshuvah verdadera de Elul es de saber todo claro qué se llama tener éxito y qué se llama no tener éxito. Eso es. Eso es cuál es el libro de la vida y cuál es el libro de lo contrario. Eso es todo. Si una persona logró llegar a entenderlo al 100%, ya está tranquilo para Rosh Hashanah. Si una persona todavía de repente le rascan en el bolsillo, entonces tiene que volver a estudiar otra vez y pensar y analizar y darse cuenta qué es lo correcto, qué es lo que Hashem busca de uno en la vida. Por eso es muy importante que cada Yehudí tenga en su bolsillo el libro de Mesirat y Sharim. El libro de Mesirat y Sharim, en el primer capítulo, ahí lo explica claro este tema de una manera muy fácil y ordenada y clara. Y ese hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Yo conozco una persona que lo repitió 60 veces el primer capítulo y se hizo un tzaddik de primera clase. Yo creo que está a punto de tener un ojaco de Shev. De la cara, nada, tú de la cara de él como alumbra, te das cuenta que esa persona... ¿Es un muchacho joven? Estudió 60 veces perecales, su cara le alumbra. ¿60 veces? Sí. Y me dice cuando alguien le quiere ir a la universidad, le dice, ¿qué te pasa? No entiende qué le pasa. Le dice, ¿cómo puede ser? ¿Para qué vives tú? No entiendes para qué estás en el mundo. ¿Qué te pasa? No entiende Bihlal. Y cuando alguien así empieza, y él lo convence rapidísimo, porque está tan seguro, entonces la gente de una vez se hace en Teshubah. Porque él de verdad sabe, está claro, no hay ninguna pregunta. Varios muchachos que él habló con ellos, los acaba en un minuto. Lo gana más que yo. Yo hablo con ellos de la Shud, nada. Él en un minuto dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y varias veces me preguntaba, ¿cómo puede ser que la gente no piensa en esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo uno puede vivir sin este homicidio de Yari? Así me decía. ¿Cómo la gente no estudia? ¿Qué les pasa? Pasan toda la vida y no saben qué están haciendo en su vida. No entienden para qué están acá. Así, pero me lo dice de una manera verdadera. No así para molestar. De verdad. ¿Le duele? ¿Cómo puede ser? Que la gente todo el día haciendo tonterías, tonterías, tonterías. ¿Qué les pasa? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué? ¿No pueden pensar un poquito qué? Así a mamás les duele. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él estudió 50 veces Misa Yasharim y otro, ¿no? Esa es toda la diferencia. 50 veces un pere chiquito, tres páginas tiene. Y con tres páginas, si te haces otra persona. ¿Me entendieron o no? Bueno, yo creo que eso es una de las Teshuvot más importantes que uno tiene que hacer en Rosh Hashanah. Ahora en los meses de Lula. Todavía estamos a tiempo. Todavía no Rosh Hashanah, ¿eh? Pero eso hay que empezar ya. Uno ponerse en la cabeza qué es lo que es de verdad éxito y qué no se llama tener éxito. Eso es todo. ¿Qué es éxito y qué no es éxito? Lo más importante que hay es, cada cosa temporal no sirve. Cada cosa que no es eterna no sirve. Ya. Si tú tienes eso claro, ya vas a llegar al camino correcto. Cada cosa que es temporal no sirve. Eso es todo. Tú tienes que buscar solamente cosas que son eternas. ¿Qué sirve eternas? Eternas. Si una cosa se acaba en la tumba, ya no sirve. Tiene que ser eterno. Nada más eso sirve. No, lo que no es eterno no sirve. Eso es la regla de todo. Eso es en Bequitzur, Bequitzur la regla de todo. Pero la persona tiene que ahora estos días aprovechar para poder llegar.